Muy bien, amigos de YouTube, acá hay un reto que me han dicho, pues, para que lo juegue, ¿no? Con generador de dado para saber qué nivel voy a poner a todos los animatrónicos, ¿no? Y, pues, acá, ya va, me dicen acá, pero yo no hice 11 caras, así que voy a poner 12. Y me dice, solito salió el 7, o sea que debería poner a todos los animatrónicos en 7. Vamos a darle chance de atirar realmente acá de nuevo. 9. Bueno, este parece un mejor número, 9. Vamos a probar otra vez más. Y bajo a 3, me quedo con el 9, tirar. Definitivamente 9. Entonces, el desafío es con todos los animatrónicos en 9, ¿ok? Vayamos a eso. Muy bien, amigos, vamos a hacer el reto del muchacho este, todo en 9. Así que vayamos a eso. Esto me sirve mucho para entrar en calor, para irme acercando a el nivel estrella. Ya hice un nivel estrella en el que puse a casi a todos, no, que puse a todos en estrella excepto a Golden. Y pasé por un poquito así, apenas. Muy bien, como ya aprendí cómo evadir a Balloon Boy, vamos a mostrarles, ¿ok? Esto puede ser muy, muy interesante. Prácticamente las ventilaciones no necesito verlas casi, porque puedo ver por dónde van estos, ¿no? Y tener una idea en el momento preciso en que tenga que verlas. Eso me va a ayudar mucho porque Golden siempre aparece entre las ventilaciones molestando. Lo mismo pudiera hacer Balloon Boy, pero ya aprendí cómo contrarrestarlo, que es yendo a su cámara. Cuando él está, aparece con los globos, pero después la desactiva, pero sigue hablando. Cuando cambia de cámara hay que buscarlo. ¡Hola! 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 Ok, ya vino Bonnie, Toy Bonnie, lindo conejito. ¡Hola! ¡Lindo conejito! ¡Cállate, gritón! ¡Tiene voz de niña! ¡Hola! ¡Hola! Deshabilitó la cámara. Ahora, a ver, vamos a ver qué pasa. ¡Hola! Se vino a esa cámara, ¿ok? Perfecto, ahora voy a estar monitoreando eso. ¡Hola! ¿Están estos dos acá? Espío, por aquí no se acuerda que se haya metido un toy. ¿Por qué tengo que regresar a ella? ¡Hola! Ellos no se van al mismo tiempo, se van uno por vez. Muy bien. Ajá, se volvió a cambiar, ¿vieron? Vamos, Freddy. Hola. Ahí está, Foxy. Hi. Muy bien. Yo ya me aprendí todos los comportamientos que hay que saberse. Hi. Así que... Así que... Yo puedo crear una guía... ¿Hola? Para explicarte cómo bloquear a todos, que nadie te puede hacer daño. Si te interesa que yo haga una guía explicando cómo hacer eso, cómo... Lo que yo pienso, cómo es que yo realmente... ¿Hola? Analizo la situación. Puedes dejarme varios likes en este video. Y puedes comentar que realmente quieres que te haga una guía de esto. Porque aunque parece simple... En el interior de mi cabeza... Sé muchas cosas del juego... Que te pudieron ayudar a ti a poder alcanzar... El nivel de estrella. Por ahí me dejaron un desafío. De... Que era peor que este. Acá tirabas el dado y te podías salir... Muchísimas posibilidades, además del 11. La posibilidad de que me saliera una estrella en este reto era... Era una de 11. O sea... Es muy pequeña la posibilidad. Pero... En otro reto que se llama la moneda de la suerte... Que pone caro sello. O sea que es un 50% de posibilidades. Pero como yo ya... Los estudié muy bien... Creo que esta vez puedo hacerlos con todos. Pero siempre a 6 minutos... Porque si no se me hace muy pesado el video. Y lo voy a hacer. Vamos a ver que me sale, ¿no? Si cara o sello. Muy bien. Muy bien. Ahí puede ser que se movieron varios. O uno más ahí. Cállate. Ahí se metió Golden. ¿Ves? ¿Sabía que alguien había salido por ese ruido que hubo? ¿Ves? Te dije varios. Pues había salido... Pues... La weirded chica... Y el weirded Bonnie... Y ahora está este otro acá... Pero ese sonido que escuchamos... No era de... De la ventilación. Como puertas así... Pam, pam... Que se escuchan... Eran los dos weirded. Estos cuando están en las ventilaciones... Hacen un ruido diferente. Hacen... Ese. Pom, 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 pom. Hi. 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 Los tengo controlados. Ahí están los dos. Así que... Tardan 5 segundos en este nivel... En atacar. Eso es muy importante... Que lo tomes en cuenta... Porque si estás jugando con toxicidad... Tienes que contar... Más o menos... El primer ataque... Cuanto tarda... Para en los siguientes ataques... Más o menos... No ponerte la máscara antes de tiempo... Sino contar esos segundos... Y después ponértela antes. ¿Ok? A veces se me suelta el monitor... Y se me abre de nuevo. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Es muy peligroso... Porque te agarra el oso. Ahí viene Foxy. Acá está... El pollo loco. Hora de comer. Eat. Dice let's eat. O sea, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Y lo que comen ahí es pura pizza. Se parecen a las tortugas ninjas... Que solamente comien pizza. La verdad que este juego está muy bien diseñado. Lástima que cuando lo tengo que... Cuando lo renderizo queda con una calidad espectacular. Pero como se me hace muy pesado... Este juego no sé por qué se me hace muy pesado. Debe ser por las zapis y todas esas cosas que tiene internamente. Bueno... Cuando lo comprimo pierde calidad. Ese es el problema. Pero la verdad es que Bandicam lo graba con una excelente calidad. Y cuando lo renderizo con Camtasia sigue. Tiene una excelente calidad pero pesado. Y me toca entonces comprimirlo. Y ahí es cuando pierde la calidad. La verdad es que verme jugar puede ser divertido para ti para ver cómo lo hago. Pero... Realmente cuando estoy jugando no revelo mis secretos. Si tú quieres que revele mis secretos y haga una guía de esto. Que te pueda ser muy útil a ti. Dímelo en la caja de los comentarios. Y ve poniendo likes a este video. Porque hice pues... El dado virtual. El dado virtual ese. Jugué al nivel que me dio el dado virtual. Hello. Hi. ¿Ves eso? Alguien apareció en algún lado. Es decir, alguna puerta que se abrió. Puede que esté alguien en el vestíbulo. O puede ser que estén en las cámaras. Pero que... O sea, los guíderes. Son los guíderes el ruido. Porque los que van a las ventilaciones hacen un ruido diferente. Pes... Pum, 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 pum. Ahora sí. Apareció. Ok. Acá estaban los guíderes los que dirigen que se escuchaba como puertas. Pues acá está uno. Pero también escuché una... El pum, 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 pum. Así que no sé si está por aquí. Debe ser este. Este, el golden que se habrá metido. O ahí vamos a espiar. Vamos a ver. Ok. ¿Ves ese ruido de puertas? O cuando se van o cuando sale alguien. Ok. Quiero decirte que el juego no lo estoy jugando en pantalla completa. No lo estoy jugando a pantalla completa. Para que me vaya... Para que me vaya fluido, ¿ok? Hi. Hi. Ya te vi, Toy. Freddy. Está con un mangle. Está teniendo una cita con mangle. ¿Ves? Yo pensé que tú eras novia de Foxy. ¿Cómo es que estás ahora con Toy y Bonnie? Bonnie no, con Toy y Freddy. Hi. Oh, 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 mira. O están saliendo o están planeando algo contra mí. Un ataque combinado. Pero no me vas a poder atacar, mangle, porque yo estoy muy pendiente de ti. Ah, mira, vino corriendo este, eh. Hay muchos ruidos que se pueden interpretar en este juego. El zapateo, tac, 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 tac. Sí, es un común zapateo. Es que se están ubicando en... Ahí, pues, en el vestíbulo. Se paran ahí. Pero no te confíes tampoco mucho de los ruidos, porque a veces están presentes y no hacen ruido. Entonces tienes que espiar por las dudas, de todas maneras. Aún así, los ruidos te ayudan mucho a saber qué clase de ataque está por venir. Se volvió a escuchar un zapateo y era Golden que me puso una alucinación. Acá está, ahí está. Yo sabía que la tenía que haber ignorado y que iba a avanzar. La tengo que agarrar acá. Bien, perfecto. Porque más peligrosa va a ser si aparece en la 10. Pero ahorita, tengo que vigilar acá antes de volver con él, por las dudas. Porque como este permanece más tiempo en esta cámara... Entonces tengo que venir acá por las dudas a ver si no se metió un toy en las ventilaciones. Entonces cuando me fijo que no está el toy... Vuelvo y atiendo al Wredad que está más tiempo ahí, haciendo así... ¿Entiendes? Ya tenemos a Toy Chica ahí. Falta uno. Falta Wredad Bonnie. Pero como está Chica ahí, él no va a aparecer. Mientras tanto está atacando a este. El Bonnie va a aparecer cuando Toy Chica deje ese lugar, pienso yo. A menos que aparezca ahí junto con ella. Pero si no... Si no va a esperar él a que se vaya ella de ahí. O sea que deje el espacio vacío. Ahí tenemos a... Cuando se escuche el zapateo se va a ubicar acá al frente. Y tenemos ya a... ¿Cómo se llama? A Balloon Boy en la cámara 10. Que se quiere ya meter en la habitación. En la oficina, en la oficina. Pero ya sabemos que cuando deje de sonar es que vino un canino. Y además se va a escuchar pum, 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 pum. Yo creo que yo debería hacer un video explicando los sonidos, ¿verdad? También. Hola. 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 Cuando haga... Escuchen muy bien. Cuando haga el reto de la moneda de la suerte. Es muy probable que tenga que jugar con todos en estrella. Con todos. ¿Ok? Y va a ser muy interesante que lo vean. Así que estén pendientes de si viste moneda de la suerte. Es que es el reto definitivo. Zapateo. Ahí está. Apareció chica. Zapateo es que alguien va a aparecer en el vestíbulo. Pero ojo. Porque... We're Dead Bonnie no hace zapateo cuando entra al vestíbulo. Hace un ruido así como ese, de puerta. Bye. 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 ¿Ves que todavía falta Bonnie? Ese está escondido. ¿Ves? Ahí apareció. ¿Ves? Ahí se fue. Bye. Ah, pues tú... ¿Cómo molestas tú? Hello. Hello. ¿Ves? Ese ruido de puerta también significa que está este. Hello. Hello. Pero se escuchó muchas puertas. Ah, mira. ¿Viste cómo este estaba? Apareció silenciosamente. No se escuchó el pum, 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 pum. O quizás otros sonidos silenciaron su llegada. Por eso hay que espiar, de todas formas. No hay que confiarse totalmente de los... Pues de los sonidos. Ahí se escuchó un pum, 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 pum. Así que... Bye. 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 Pero... Parece que aunque se escuchó el pum, 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 no vio nadie, eh. Vamos a darle a este. Bye. Okay. Todavía tenemos este atrapado ahí. Hello. 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 ¿Cómo molestás, Bolle? Bye. Bien. Bye. Bien. Acá estaba el zapateo. Pero... Como él tarda en atacar, pues me dio el lujo de no ponerme la máscara. Si te gustó, dame un like, suscríbete. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Bien.